Hola chicos, good morning, vamos a hablar ahora del tema de gramática de la unidad 5, ok? En este caso van a ser de articles, los artículos. En primer lugar tenemos el artículo a y el artículo an. Ambos son artículos que van con sustantivos singulares contables. Por ejemplo, a potato, una patata o una papa, ok? También se utiliza para people and things in general, personas y cosas en general. Por ejemplo, a banana gives you energy, una banana te da energía. Linda is a chef, Linda is una chef. Aquí estamos utilizando el artículo a, artículo a y artículo a, ok? También lo utilizamos para describir a algo o a alguien con el verbo to be. To describe someone or something with the verb to be. Ejemplo, George is a great chef. Estamos describiendo a George con el verbo to be de ser o estar, verdad? George es un gran chef. Entonces estamos utilizando el verbo to be y el artículo a. También tenemos, por otro lado, el artículo D. El artículo D es un artículo indefinido. Este lo utilizamos con singulares y plurales sustantivos, ok? Por ejemplo, the butter, la mantequilla, the grapes, las uvas. Puede ser singular, la mantequilla, una o the grapes, plural, las uvas. También lo utilizamos para hablar acerca de alguien por segunda vez. Por ejemplo, the waiter broke me a glass. The glass was dirty. El mesero me trajo un vaso. El vaso estaba sucio. Aquí estamos utilizando, hablando por segunda vez de una cosa o de alguien. Y estamos utilizando el artículo D. También lo utilizamos para hablar de algo en específico. Por ejemplo, I boiled the beans and now they are soft. Herví los frijoles y ahora ellos son suaves. Entonces, de algo en específico, los frijoles. Aquí estamos utilizando el artículo D. The next one, también lo utilizamos con nombres de ciertas cosas. Como en el ejemplo de océanos, ríos, algunos países, cines, monumentos y barcos. Con las personas de un país en particular o con los miembros de una familia. Por ejemplo, the French, los franceses, personas de un país en particular. O the Walsons, es el nombre o el apellido de una familia completa. Entonces, son los Walsons. Ahí es cuando lo vamos a utilizar B y con todas estas palabras que acabamos de revisar. También vamos a utilizar el artículo con instrumentos musicales. Por ejemplo, the guitar, aquí está el artículo D. The piano, aquí está el artículo B. The, perdón. Y en otras expresiones como in the morning, in the weekend, in the evening. Ok, entonces tenemos the morning, the weekend, the evening. Entonces, ya llevamos el artículo A y AN, el artículo D. Y hay cosas que también no llevan artículo ni A ni artículo D. O artículo A. ¿Cuáles o qué palabras o qué cosas no van a llevar artículo? Pues los nombres de personas, de continentes, de la mayoría de los países. Entonces, a excepción del Reino Unido y Estados Unidos, que eso sí llevan D. Para ciudades, para pueblos, para idiomas, nacionalidades, los días de la semana, parques, deportes, montañas, meses, calles y juegos. Ok, todas estas cosas o estas palabras no van a llevar artículo ni A, ni AN, ni D. Y también con otras palabras más específicas como bed, home, hospital, prisión, school, university and work, cama, hogar, hospital, prisión, escuela, universidad y trabajo. Con estas palabras no vamos a utilizar artículo D, ni artículo A, ni AN. Entonces, tienen que poner atención a esta explicación que les acabo de dar porque después vamos a hacer ejercicios en el libro y nos van a tratar de revolver con algunas de estas palabras. Ok, entonces tenemos que ponernos listos para saber si llevan artículo o no llevan artículo. Ok, entonces volvemos al libro a responderlo y continuamos con la clase, chicos.